Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos en esta edición en segundos. Te contamos las noticias más relevantes para hoy. Te saluda Wilmer Madrigal y te invitamos a dejar tus sugerencias y opiniones en los comentarios. A continuación, te presentamos los titulares más destacados para hoy, lunes 6 de febrero de 2023. Suiza renueva sanciones en contra de funcionarios e instituciones leales a Daniel Ortega. Rechazan condena impuesta a sacerdote de Mulu Cucú. Inician matrículas en Unam Managua. Universitarios cuestionan ingresos sin examen de admisión. Juicio político en contra del padre Enrique Martínez será realizado el próximo 10 de febrero. Al detalle con nuestras informaciones, a través de un comunicado emitido por el Departamento de Asuntos Económicos de Suiza, se conoció sobre la renovación de las sanciones impuestas a 21 funcionarios y 3 instituciones leales al régimen Ortega Murillo. Por ser responsable de las violaciones a los derechos humanos, entre los sancionados están Rosario Murillo, sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo. También está el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, Sonia Castro, exministra de Salud, y Néstor Moncadalao, asesor presidencial. Y avanzando con más información, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos rechazó la condena impuesta al sacerdote Óscar Benavides, párroco de la Iglesia Espíritu Santo en Mulucucú. Este fin de semana se conoció que la justicia sandinista lo condenó a 10 años de prisión, 5 por menoscabo a la integridad nacional y 5 por propagación de noticias falsas. Además, a una multa que asciende a casi 50.000 córdobas. Y con información de carácter nacional, este lunes dio inicio el proceso de matrícula en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, en la que se espera recibir al menos 13.775 bachilleros de los diferentes centros de estudios del país. Sin embargo, jóvenes universitarios aseguran que la calidad educativa en Nicaragua va en deterioro y señalan que la eliminación de examen de admisión beneficia únicamente a los que son leales al régimen Ortega Murillo. Y avanzando con información de carácter político, la justicia sandinista fijó para este próximo 10 de febrero el juicio político en contra del sacerdote Enrique Martínez de la Iglesia Santa Marta, Perteneciente al arquidiócesis de Managua, el religioso es acusado por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El Ministerio Público ofrece al menos 7 testigos para el juicio político. El sacerdote fue secuestrado con violencia el pasado 13 de octubre de 2022. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones, pero antes los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios, además a estar pendientes a nuestras informaciones a través de nuestras plataformas digitales y de nuestro sitio web. Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta.